Pero, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa con las pacientes que vemos en la consulta todos los días? Pues miren, en este caso los resultados son bien diferentes. Y para hablar de ello, les presento un artículo publicado más o menos en las mismas fechas que el que ha dado origen a la polémica, publicado en otra revista muy prestigiosa, en el Menopaus, y como ven ustedes, prácticamente en las mismas fechas, en julio y en agosto. Es un estudio hecho con genisteína, también un estudio muy bien diseñado, prospectivo también, randomizado, y que valoraba no solo la sintomatología, sino también el endometrio. Bien, es verdad que la valoración, como veremos a continuación, no era histológica, sino ricogás. Bien, en este estudio se enrolaron a 90 mujeres, que fueron divididas en tres grupos y seguidas durante un año. En el grupo A, las pacientes recibieron un miligramo de estradión y medio miligramo de norepisterona, en pauta combinada continua, una dosis diaria todos los días. El grupo B recibió 54 miligramos de isoflavolas, en concreto genisteína, y el grupo C era el grupo placebo, el grupo de control. Bien, los resultados son, la verdad, muy llamativos, porque nos encontramos, fíjense ustedes, que no encuentran diferencias significativas en cuantos sofocos entre el grupo A y el grupo B. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense ustedes que nos encontramos con que 54 miligramos de isoflavolas tienen el mismo efecto que un miligramo de estradiol, una dosis baja. Saben ustedes que en la THS ahora lo que se impone son las dosis bajas de estradiol. Vean ustedes como a nivel clínico, a nivel de sofocos, los resultados son similares, superponibles. No hay diferencias significativas entre el grupo A y el grupo B. Y a nivel endometrial se encuentran con un endometrio similar, atrógico, entre los tres grupos, en el grupo A, en el grupo B y en el grupo C. Esto nos habla de que a las dosis habituales no hay efectos proliferativos sobre el endometrio, no hay ningún efecto nocivo sobre el endometrio. Pero este artículo, pues bueno, está muy bien, pero podría pensar que es una cosa aislada. Pues no. En los últimos años se han publicado multitud de artículos. Todos encuentran el hecho de que las isoflavonas no tienen ningún efecto proliferativo sobre el endometrio. Aquí les presento más artículos. Exactamente todos igual, todos con la misma conclusión de que las isoflavonas a las dosis terapéuticas, a las dosis utilizadas en la clínica diaria, no tienen efecto proliferativo sobre el endometrio. Gracias. Gracias. Gracias.